Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog, hoy estoy chof, chof de cansancio, en plan muy cansada Hoy es martes 16 de abril y tengo cositas que contaros, que actualizaros y que enseñaros Estas son las uñas que me he comprado en rodillas, acordáis que os enseñé que me he comprado uñas nuevas, en primam Para que me crezca mi uña y todas esas cosas, pues mirad, estas son, quedan monísimas Quedaban picuitas, porque son de piquito, pero a mí las manos con las uñas de piquito creo que a mí no me favorecen Entonces las limé y las puse redonditas, y la verdad es que muy bien ¿Por qué me puse estas lilas? Porque el sábado fui con mi hermana a un concierto en el cine de Suga De un integrante de BTS, si os gusta el K-pop pues sabréis quién es Suga Y el lila es el color que representa a el fandom, que es ARMY de BTS Entonces pues, me las puse, me las pinté y va a decir, me las puse por ello Y me encantó, me encantó ¿Qué os voy a contar hoy? Pues os voy a enseñar cositas que compré el sábado Y os voy a contar, acabo de salir de mi sesión, mi tercera sesión con mi Laura, con mi psicóloga Hoy estoy un poquito, que si os soy totalmente sincera, hoy no tenía ganas de ir No tenía ganas de ir porque sabía, vengo un fin de semana que he estado más bien bajita De ánimo, he estado bastante, con pensamientos bastante así, negativos Sí, negativas, irascibles Debajo Entonces pues Pues no tenía yo muchas ganas de enfrentar Bueno, pues Una sesión hoy, pero evidentemente he ido porque siempre me hace bien Y salgo muy cansada, me ha pasado un poco como la segunda sesión Que entré, bueno la segunda sesión, entré a tope Y salí súper cansada, en plan, cansancio físico Sentía cansancio emocional y físico Y he hecho un poco así, pero es más que nada emocional O sea, es como que, claro, después de descargar, de contar, de sortar Pues como que el cuerpo hace, y necesito una pausa, ¿no? Pero es que Laura es mi rayito de luz Y hoy hemos tocado por temas un poco de la línea de la vida Porque no he dado tiempo mucho Porque yo charlo por los codos, por las orejas, por todos lados Y hemos tratado un poquito el tema de las emociones De cómo influyen, digamos Cuando a ti te pasa algo Cómo influye el pensamiento de ese algo Digamos, lo que a ti te supone Una preocupación, por ejemplo Lo que a ti te supone esa preocupación para ti Lo que te causa esa preocupación Lo que acabas haciendo con esa preocupación O con ese pensamiento En plan, la conducta, la emoción Lo que sientes Tengo una tarea para hacer para la siguiente sesión De hecho, de cuando tengas una sensación Una emoción muy fuerte En plan, positiva o negativa Normalmente son, cuando pones algo en una tarea así Puede ser negativa, de rayamiento, de preocupación O algo así, pues pones el pensamiento El cómo te sientes La emoción que estás sintiendo Y la parte racional Ella me ha dicho hoy Muchas veces Yo soy una persona que me como mucho la cabeza Que me permita rayarme Es decir, cuando tú tengas un pensamiento Una preocupación por algo Permítete rayarte durante 10, 15, 20 minutos Te rayas, ¿vale? Te preocupas Y después aplica la parte racional Es decir, esto objetivamente y racionalmente ¿Por qué puede estar pasando? Y ahí, pues, ves El ángel y el demonio Lo decía yo, ¿no? El ángel y el demonio todo el tiempo Lo vuelven a lo malo El pensamiento positivo y el pensamiento negativo Sobre una situación o una preocupación Entonces, pues, hemos trabajado hoy Hemos hablado mucho, bueno, pues, también De la línea de la vida De, bueno, cosas que he pasado yo en mi vida y demás Claro, al soltar, soltar, soltar Yo cuando salgo por la puerta Es en plan de ¡Wow! He soltado tanto que estoy cansada Y así me siento hoy Así que, nada Quería contaros Porque sé que Os está ayudando mucho a varias El tema de que yo os cuente Cómo me va a mí en las sesiones De hecho Una amiga mía Muy buena amiga mía Y una seguidora por aquí A la que le tengo un montón de cariño Porque lleva aquí años Además, la conozco en persona Están yendo La misma psicóloga que yo Están yendo con Laura Y les está yendo bien Y, pues, mira Si os ayuda que yo os cuente A mí me ayuda porque también suelto Y os ayuda a ustedes también El saber que a mí me está yendo bien Y que salgo reconfortada Aunque salga ahora siempre en plan de ¡Wow! Estoy cansada Porque emocionalmente, claro Emocionalmente es un esfuerzo Yo, para mí, es un esfuerzo Porque, claro, al final ¡Joder! Tú no quieres llorar Tú no quieres pasarlo mal Y al final, cuando te tocas ciertos temas O ciertas cosas Tú dices que no lo puedo evitar Aunque yo lo aguante Porque yo aguanto Hay ciertas cosas que te duelen O que te hacen estar mal Y al final lloras Y no te gusta llorar Porque a mí tampoco me gusta llorar Pero al final sueltas Y cuando sueltas Dices, bueno, ya estoy soltando Ya voy a tope Y ya cuando sales En plan de Ya he soltado Ya me he quitado otro pesito ¿No? Es como Sí, que al final La preocupación y demás Sigue estando ahí Y tengo que aprender A gestionar ciertas emociones Hemos hablado también Del tema de poner límites En cuanto a que yo soy una persona Que no sé decir que no Me cuesta mucho decir que no Y tengo mucha responsabilidad En mis hombros De muchas cosas Entonces pues eso No sé, estoy contenta Hoy ya os digo Iba con Iba en plan así Más bajita Porque vengo de un fin de semana En el que no he estado yo emocionalmente No me he sentido muy bien Aparte el domingo Tenía mucho dolor de cabeza Y demás Aunque el sábado fui con mi hermana Al cine y tal Pero en general El fin de semana Ha sido bastante cargado Emocionalmente hablando Y Y no tenía yo muchas ganas De enfrentarme A decir Voy Sé que voy A estar un ratito Enfrentándome A lo que necesito soltar Entonces pues Iba yo más bajita Pero Laura es que De verdad Es mi rayito de luz No, la verdad es que bien Pero es verdad que iba Con pocas ganas yo hoy En cuanto a A enfrentarme Al tema de mis preocupaciones Y mis cositas Así que nada Voy a enseñaros Las cositas Un par de cositas Que compré el sábado Con mi hermana Y voy a enseñaros cositas Que he comprado en Prima y en Carrefour Ah, y en Mercadona Pero no es compra de comida No es compra de comida Que por cierto Os quería comentar Mi amiga Esther Y yo Estamos hablando Ya rondaba la idea Hace bastante tiempo Pero estos días Como que la estamos Profundizando más ¿No? El tema de hacer Una especie de podcast No es un podcast ¿Vale? Pero bueno Una especie de podcast En plan charlando mucho Ella y yo De diversos temas Que os propongamos Sin pelos en lengua Es decir Lo que nosotros vivimos Lo que nosotros pensamos Al cien por cien Tratando varios temas No solo tiene que ser La maternidad Sino varios temas Dando nuestra opinión ¿Vale? Y que podáis participar En eso No sé qué os parecerá Estamos dando forma Estos días Estamos ahí Dándole forma Porque creemos Que puede ser una cosa chula A mí me encanta hablar Y a ella más todavía Pues bueno Nos vamos juntas Entonces yo creo que además Podemos hacer una comunidad Guay Con su comunidad Que ella tiene Y la comunidad que yo tengo Juntas a las dos Y hablar de temas Pues es que al fin y al cabo A todas nos interese Y preguntando O a todos nos interese Pues hombres y mujeres Da igual Pero Eso Creo que os puede Gusta Ponerme en comentarios De qué os parece la idea No sé En qué plataforma sería Seguramente aquí en Youtube Claro tendríamos un canal Aparte para ella Y yo hablar ahí De diversos temas Os preguntaríamos Os propondríamos temas Y esperaríamos también Que ustedes Nos dijeran Y ustedes De temas que os gustara Y haríamos otros No sé cómo lo vamos a hacer todavía Porque ya os digo Que está en el tintero Hace tiempo Pero ahora es cuando Estamos empezando a dar forma Pero bueno Os recomiendo por si os gustó la idea Para que me digáis en comentarios Por favor Os enseño las cositas Que compramos Bueno Que he estado comprando estos días El sábado compré Porque el sábado Bueno yo me Yo me pinto los labios De vez en cuando Con Con los pintalabios mate ¿Qué pasa? Que reseca muchísimo Los labios Entre eso El tema de Los cambios de tiempo Y que yo estaba Refriada esos días atrás Tenía esto De verdad Me puse Pintalabios el sábado Y lo tenía súper cuarteado No me lo quité Porque no tenía De esto de waterproof Porque ese Ese que yo tengo Es permanente Digamos De larga duración Y no es quien lo quite Sino con un deshoc De quitar maquillaje De waterproof Y no lo tenía a mano Pero lo tenía todo cuarteado Súper feo No me gustaba Total Entré en primo Y me compré esto Que es una barrita de cacao Pero tiene un poquito de color Da un poquito de color ¿Vale? No gran cosa Pero da un poquito de color Bueno pues Me lo compré el sábado ¿Vale? El domingo Por la tarde Ya tenía yo los labios Prácticamente bien Como lo tengo ahora O sea que Me ha servido bastante O sea que Hidrata Por si les queréis Echar un ojillo Me costó 2,50€ Eso me lo compré en primo Y esto también Esto fue un capricho La verdad Porque a mí me encantan Estos colores A ver esta marca Me encantan Y me encantan Estos colores para los labios Porque me parece una cosa Que sí Como súper natural No es A mí me gustan Los colores claritos Y después algún rojo Así fuerte Para alguna ocasión especial Y tengo dos tonos de rosa Uno clarito Y uno más fuerte Y un tono rojo Y quería alguno Así neutro Así Sí, más neutro ¿Qué pasa? Que yo tenía uno Hace mucho tiempo Se me acabó Y no me lo he vuelto a comprar Y A mí estas cosas Me gusta comprarlas Es que a mí me gusta ir a las tiendas A mí no me gusta comprar online Yo cuando compro online Cuando no tengo rocio Entonces Si puedo comprar en tienda Prefiero comprar en tienda Vi este Además El último que quedaba Valía 8,95€ Creo que me costó Y ¿Qué es lo malo de este? Lo malo No es permanente No es de larga duración Lo bueno Que es súper cremoso Y no reseca los labios Y como es un color así Que si se va En mi caso por ejemplo Con mi tono de labios Si se va yendo No se ve como por ejemplo Otro Rosa o rojo Que se puede notar más Que te está quedando sin pintar Y se te queda el cércol En el perfil de los labios No, este no Entonces No sé Ese cremoso me gustó mucho Y me ha gustado mucho Después de probarlo Ahora os voy a enseñar Compras que hice ayer En Primar Y en Carrefour Para los niños Menos una cosa Que me compré yo Que fue esto Que os lo enseñé Por Instagram ayer Me compré una gorra A esa línea De mi zona de confort Totalmente ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo la verdad es que me veo Bastante mono La oreja se me queda fuera siempre No sé Me gusta Por cierto Yo he puesto las mallas Que me compré el otro día En Primar ¿Veis? Que quedan cortitas Y queda súper mola puesta Mira Entonces me compré una gorra Porque Bueno Yo sabéis que estoy con el tema De la skin Que hay demás Y me cuido la piel un montón Y bueno Yo soy una persona Que ya me quemo Con mucha facilidad La piel Entonces pues La vi Vi que tenía las letras iniciales Y me cogí Estaba esta En color así arena Estaba la blanca Y estaba la negra La blanca me gustó mucho Pero la veo muy puerca Así que me gustó más esta Me costó 5 euros en Primar Y ahí voy yo con mi gorra Me la puse nada más que salir de Primar Estoy contenta yo con mi gorra Todo no vale la idea ¿Qué más? Compré en Primar Y oye Esto para mi niño Que lo vio allá Y le encantó Como se lo enseñe Me costó 14 euros Tela Vale Talla 4 o 5 Y este es el pantaloncito Ya hay precios Muchas veces de Primar Que no tiene nada que O sea Que lo puedes encontrar Perfectamente En Asie Mensara Por el precio Porque hay cosas de licencia Que valen bastante caritas Otras cosas no Otras cosas están estupendas Pero bueno Os voy a enseñar primero Lo de Primar Porque tengo que un poco Rebujar las cosas Primar y Carrefour Bueno de Primar Me cogí yo también para mí Estas uñas Para ya terminar la colección De que me crezcan mis uñas Me gustaron Son un poquito más largas Porque aquí te viene Como para que tú pongas el dedo Y saber El largo que tiene ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como esta también era un poquito más larga Más corta que estas Pero un poquito más larga Porque quedaban en piquito Y me las limé Y me gusta bastante Así que esta haré lo mismo El pico ese que tiene ahí Se lo quitaré Y se lo limaré Pero me parecieron una monería Así como naturales Pero con un toquecito de color Me gustaron y me las coge Estas me costaron 2,50 Después A mi niño le cogí Estas zapatillas Playa, campo, piscina Y demás 6 euros El año pasado Le cogí una también Para lo mismo De Primar Que fueron La cogió él Rosa Celeste y lila Tenían así como un rebujillo Como si fuese acuarela Muy bonita También Me costaron también 6 euros Y le fueron muy bien Súper bien Así que este año Le cogí las mismas Pero esta vez De dinosaurio Así en verde En verde Fosforito Y eso Me costó 6 euros Por aquí Ya quedaba un poquita de esa ¿Qué más? Ya está Ahora en Carrefour En Carrefour Le cogí también Estas lonas ¿Vale? Porque Claro Él tiene una vez Con los tenis Los zapatos De De invierno Digamos Los zapatos Yo le pongo Para el cole Unos tenis Y para el parque Y la calle Y demás Y otros tenis Pero claro Al fin y al cabo Son tenis abrigaditos Son tenis de Sí Como de invierno Por así decirlo Y le he cogido Estas lonitas Para ahora Para entretiempo Ya me quedaría Tengo ya la zapatilla Esta que os he enseñado antes Para verano Para playa Piscina Campo Y demás Y tengo este En entretiempo Ya me faltarían Digamos Una zapatilla Arregladita Una sandalia Arregladita Para salir a la calle Pero estas lonas Para entretiempo Me han gustado un montón Porque estaban Quedaban también Bueno De este color Quedaban pocos números Y del gris También Que el gris Es el que cogí yo Pero yo le voy a cambiar La talla Porque cogí un número menos Cogí un 29 Y es un 30 El que tenía que coger Y porque yo me iba a volver Loca Entre el número de pie de uno Y el número de pie de otro Me iba a volver loca Yo ya Con tantos cambios De talla Eso Me gustaron Porque el precio Vale Son 7,99 8 euros Ustedes saben Que yo intento Coger el zapato Lo más respetuoso posible El zapato Se dobla Con una flexibilidad Tremenda Evidentemente No tiene contrafuerte Se dobla Perfectamente Vale Y la plantilla Si que es La plantilla No es Recta O sea No es amplia Amplia Vale Es más bien Rectita Pero Es que por 8 8 euros Ya os digo yo Que va de escándalo 8 euros Y yo intento Que sea eso Lo más blandito posible Y que no Y que él tenga libertad De movimiento En los pies Por 8 euros Maravilloso Bueno y tiene las chiquitos Este aquí No tiene cordones Tiene las chiquitos Este aquí Que se adapta Al pie Esto en Carrefour Había esto Había también tipo Convert Pero claro Este tipo Convert Ya no es Blandito Es más duro Era muy bonita Porque eran así turquesa Colores muy llamativos Pero no es tan respetuoso Como este Yo preferí este Aunque sea Menos bonito Y después estaban Esta es una también Pero en vez de con Esto de los cordones Digamos Están Con velcro Pero no había el número De él Me gustaban más las de velcro Además tenía un montón de colores Estos son zapatos Que me van trayendo Ahora entre tiempo En verano Todo el tiempo Pero la pena La pena es que no estaba La oferta que pillé Yo cuando le cogí La zapatilla a mi niña Que estaba la segunda unidad Al 50% Estas estaban ya En plan Además estas estaban como fuera Los números así Había algunos modelos Como ese amarillo El gris Y demás Que estaban los modelos Como fuera De ya de los últimos números Que quedaban Así que esto Y ya está Lo otro que me compré Bueno En Carrefour Para mis chicas Cogí dos conjuntitos Que es que me encantaron Esto es camiseta Y pantalón Vale Unas mallitas así cortitas 7,99 El conjunto completo Ahí Y otro igual De helado Y tengo pendiente De cogerle un par Un par de ellos más Que había allí Uno lila Y uno de unas margaritas verdes Así que Había varios Había varios Y también había conjuntito En plan Dos paredes O sea Un par de pantalones Dos pantalones Y un par de camisetas Aparte En plan 6 euros Y 6 euros Y estaba muy bien Muy bien Muy bonito Lo que pasa es que estaba yo liada Con las tallas Porque como Carrefour Está ya más bien pequeño Pues no sabía muy bien que hacer Pero vamos Ese se lo probé a ella Y le queda estupendo Porque la 36 Es que Carrefour pasa De la 23 Meses A 36 meses ¿Vale? Entonces claro La 23 Le queda pinta La 36 de arriba Bueno Todavía vale Te puede pasar Porque queda un poquito más ancho Pero esta Pero el pantalón de la 36 A mi hija se le cae Evidentemente Son 36 meses 3 años Entonces Le queda enorme Entonces le he cogido la 23 Se la probé a ella Y le va bien Así que me encantó Me parece una monería Esto por aquí Y ya lo último que cogí fue La que compré en Mercadona Que esto fue para mí Que son estos Es que estoy metida En un grupo de novedades de Mercadona Que yo no sé para qué me he metido ahí Porque me ponen los dientes largos todos los días Han sacado una nueva colección Esta colección es Prácticamente igual Que la que tiene Chiclan ¿Vale? Este es el de Chiclan Porque yo uso Chiclan ¿Vale? Prácticamente igual Los colores son preciosos ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar Hay dos Están estos dos que son coloretes A ver si lo podéis ver ahí Están estos dos que son coloretes Y después hay uno Con una bandita aquí Así como color Azulón Malva Así clarito Que es el iluminador Yo no uso iluminador No sé usarlo tampoco Así que lo que me cogí son los dos flash Digamos que son los dos Los dos coloretes Son muy bonitos Uno es así Más color coral Que es este Que os lo voy a enseñar ahora mismo Me he traído hasta la brosita Ahí joven Con la pegatina La brosita para enseñaros Cómo queda ¿Veis? Es así Igual que de Chiclan Vamos Y ahora Ponéis un poquito Yo tengo Así Es que con un poquito Teñís un montón ¿Vale? No emocionarse Porque además Mira ya con un poquito Me he hecho yo Parece que me han pegado una piña ¿Vale? Pero más o menos Para que veáis el tono Es como un Está demasiado pintado ¿Vale? Pero es como un color coral Así muy bonito Y después el otro Es más rosa Es más rosa rosa ¿Vale? Rosa Me voy a pintar Un mofiote de cada Me voy a pintar Un poquito nomás Porque si no Este es más rosa Barbie ¿Vale? El rosa Barbie es el uno Y el coral Es el dos Por si lo queréis buscar De todas maneras Ya hay probadores Mercadona y se pueden probar Pero bueno Para que veáis más o menos Como queda Ahora llevo un cachete De cada color Estáis viendo Lo que tinta Y lo que tiñe Con una mijitita de nada Echarse menos Porque si no parece Una de dos O que os habéis metido Una piña con algo O que O que O que os habéis quemado La playa Pero vamos Para que veáis Es que es difícil Si no lo hago en el espejo Es difícil Este es más rosita ¿Vale? Está mal maquillado ¿Vale? Pero ignoradlo Para que veáis el color Este es más rosita Y este es más coral A los tonos de piel Así como el mío Que somos bastante blanquita De piel Te da igual Un color que otro A mí me gustan los dos La verdad 5€ cada uno Bastante bien Es verdad Que Shilam Los tiene más baratos Creo que por la mitad O un poquito más de la mitad Pero bueno La verdad es que A mí esto me dura La madre de tiempo Me dura un montón de tiempo Y Yo me suelo maquillar Un poco Me maquillo los ojos Si acaso Un poquito de colorete Siempre tengo Y si acaso Un poquito de labio Si no me he maquillado Los ojos Y así Así que Están sido mis Mis compras Ah En el concierto También nos dieron Es que yo sé Que por aquí Muchos de ustedes Que me seguís También soy fan Del K-pop Y de la cultura Bueno La cultura coreana En general La cultura asiática Y demás Nos dieron Aquí en Cádiz Hay un Hay un Si Es como un grupo Que es Army Cádiz Y las chavadas Que fueron al concierto Hicieron una fotocard Mira lo que deja aquí Vale Una tarjetita Una fotocard De ello Y nos la entregaron A todas las que Estábamos en el cine Y no sé Me encantó La experiencia La verdad Nunca había ido A un concierto En el cine Y lo viví Como si estuviese allí La verdad Me gustó Me gustó un montón Así que nada Estas han sido Mis compras Mis actualizaciones Y mis cosas De estos días Ay He soltado otra vez Nada Espero que os haya gustado mucho Que os haya gustado la compra Poderme en comentarios El tema del podcast A ver que os parece Lo que os he dicho Yo creo que puede ser guay Puede ser divertido Puede ser desahogo Para todas Y nada Os mando un besito Muy grande Muy grande Muchísimas gracias Por el apoyo Por el cariño Por cada comentario Por cada like Que le dais a los vídeos Por May Gracias por estar por aquí Me alegro de verte Me habéis escrito un montón De estos días de May Me alegro un montón de verte Aquí otra vez De que has vuelto A subir vídeos De verdad Que saco tiempo Ahora mismo De donde no haya Porque aquí donde me vais Y ahora tengo que hacer Toda la casa Antes de la hora De recojar a mis niños Y antes de eso Tengo que ir A pagar una excursión O sea que Estoy a tope Pero intento siempre Sacar tiempo Porque primero A mí me hace bien Está aquí Me he dado cuenta Que el contaros cosas Y demás Me gusta Me desahogo Siempre me ha gustado Hablar con ustedes Pero ya sabéis Que tuve un parón muy grande Desde el postparto Y demás Tuve un parón gordísimo Grandísimo Yo no estaba bien para más No me encontraba con ganas Y el haber vuelto Y el haber dicho Venga va Voy a intentar tener tres vídeos Voy a no sé qué Esa motivación Y esa motivación Que me dais ustedes Con ese feedback Que me dais Con comentarios Escribiéndome Si subo alguna foto Escribiéndome por privado De verdad Que os lo agradezco Una barbaridad Que puede parecer Una gilipolle Una tontería Pero no lo es Que para mí De verdad Merece la pena ¿Vale? Merece la pena Y os lo agradezco Una barbaridad Ojalá pudiese dar Un abrazo a cada uno Virtual De verdad Que os lo agradezco Una barbaridad Que nada Un besito Dejo el blog por aquí Porque si no Me enrollo en una persona Información Y os he enseñado cosas Y yo sé que os gusta Que os enseñe las cositas Y cada vez compro algo Lo guardo Y os lo enseño En el próximo blog Pasear Ay, espera Espérate Espérate Que no os enseño Lo más importante Espérate No os he enseñado De las cosas más importantes Que os quería enseñar Que además En Instagram Os hablé una historia Que por cierto Me he podido seguir en Instagram Que por ahí estoy más activa Y hablo más directamente Con ustedes Y estoy a diario Que os fije ayer Voy a grabar vídeo Enseñando cosas Que he comprado Y os voy a recomendar Dos libros Que he comprado Sobre todo Uno de ellos Para niños a partir Niñas Niños y niñas A partir de 4 años ¿Vale? Este Mamá Porque me porto mal ¿Vale? El libro va De que Digamos Una niña Está desayunando ¿Vale? Os lo voy a enseñar un poco Es que me gustó mucho Lo bicheé un poquito Me lo encontré De cara en Carrefour Este Y uno de los que quiero coger De Lucía Serrano Que se llama Ay, se me ha olvidado Como que nos comprendemos Entre nosotros ¿Vale? Y habla un poco de eso De Porque una persona Reacciona mal Cuando una Porque te enfada Porque esa persona Reacciona mal Porque No sé Me encantó Es un libro Más amplio Pero me gustó mucho Lo que pasa Que no quería coger dos Quería coger uno Para cada uno No quería coger dos grandes Entonces cogí este Y ya el próximo que compre Pues coge el otro Eso Una niña está Desayunando ¿Vale? Se la ha roto la galleta Y ahora se enfada Porque se la ha roto la galleta Entonces chilla La madre Pues claro Se enfada La niña Se enfada más Tira el vaso de leche Y la madre Pues le riñe No le regaña Y ahora el libro va De por qué La niña reacciona así Y de por qué La madre reacciona así Y la madre Le explica a la niña Que tenemos El cerebro Digamos Es como De tres animales El mono La tortuga Y el cocodrilo El cocodrilo Es el primitivo Con el que nacemos El de la tortuga Es el sereno El de la calma Entonces todo el libro Es explicando Que el niño o la niña No se está portando mal En este caso La niña no se está portando mal Sino que Esa rabia que siente Ese impulso que siente De tirar la leche Pasa por una razón Porque su cerebro Se ha activado Su modo tal Su modo mono Se ha activado Y ha actuado así Por cierta razón Y la madre le explica Que los adultos También tenemos El cerebro mono El cerebro cocodrilo Y el cerebro tortuga Que son los tres tipos de cerebro No sé Me gustó mucho Súper educativo Y me gustó Me gustó un montón Cómo trataba el tema De los enfados De las rabietas Por así decirlo Que se habla mucho De las rabietas de los dos años Pero la de los cuatro Creo yo que se debería Profundizar un poco más No rabietas como tal Yo no creo que sea Rabieta como tal Como la que se vive en los dos años Sino Pues eso Eso es enfado Esa necesidad de decir Que no quiero Que no sé qué ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo así? Tomás si realmente No es portarse mal ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me comporto De esta manera? ¿Y por qué mamá Papá reacciona así? Entonces pues Me gustó un montón Me pareció súper chulo Y se los regalé a mi niño ayer Y este se lo cogí a Alma Mi idea era coger uno parecido Pero claro Eso ella todavía no lo entiende Porque es muy pequeña Entonces a ella lo que le gusta Es visual Así que le cogí Me hubiese gustado más que fuese Con imágenes reales De animales reales Pero no estaba Este me costó Dieciséis euros y pico Porque estaba a cinco por ciento De descuento ¿Vale? Diecisiete euros Carito Pero vamos Ese tipo de libros Valen eso Y este me costó Cinco noventa y nueve Seis euritos ¿Vale? Había varios tipos De los animales de la granja De la sabana Había varios Yo cogí este de la granja Y lo que hace Es explicarte un poquito El ciclo de vida De cada animal La familia El ruido que hace La caca Donde vive El cerdito ¿Ves? O sea la oca Por aquí también El cerdito No sé dónde está el cerdito Pero yo lo vi allí Cuando lo vi El... El... El libro La oveja El cerdo ¿Veis? Cuando tienen los bebés Amantando No sé Me pareció muy visual Así muy chulo Me gustaba más que fuese Imágenes reales Pero de imágenes reales De animales No encontré ninguno Así que Le cogí este a... A mi chica A Alma Y este lo cogí a Leo Y la verdad es que muy bien Así que esas son mis recomendaciones Y ahora sí que sí Me voy a hacer a casa Que tengo que ir a pagar eso Y me tengo que ir a recoger a mis niños Un besito muy grande Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós